Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Feliz ya miércoles, pues, 6 de abril del 2022. El día de hoy, tanto como el día de ayer, sí se logró, bueno, al menos el pronóstico lo indicó, y sí llegó el termómetro a 40 grados centígrados en la zona centro del estado de Tamaulipas, sí, muchos municipios estuvieron calientes de 38 hasta 39 grados centígrados el día de ayer. Hoy se espera que el termómetro llegue hasta los 42 grados centígrados y ya amanece caluroso un sol, la verdad, la verdad, muy, pero muy quemante, se aconseja obviamente utilizar un bloqueador, y por cierto, pues, en esta oleada de calor, mantenga hidratados a los pequeñines, personas de tercera edad, y por qué no decirlo, también a las mascotitas, no les deje el agua al recipiente bajo los influjos de los rayos solares, póngaselo a la sombra, a estas mascotitas que también son parte de la familia, y que, bueno, pues, ya lo sabe, hay que estarse hidratando a pequeñines y personas de tercera edad, es una propuesta que da el diario MX ante esta oleada de calor inusual. En primavera, hoy hasta 42 grados centígrados, se espera el termómetro, pero los titulares de nuestro periódico, el diario MX, mira, mírenlo, así se encuentra y lo podrá obtener el día de hoy, porque, porque, entre otras cosas, mire usted, en primera plana, pues, enésimo, pues, veto de Cabeza de Vaca a iniciativas de Morena, y es que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca metió en reversa la reforma que fue aprobada el 1 de marzo, por lo cual el Estado podrá seguir expropiando bienes inmuebles bajo el concepto de utilidad pública. Hay reacciones que, pues, se emiten desde el Congreso, y, pues, una nota que redacta nuestro compañero Rogelio Rodríguez Mendoza, te invito a que leas las reacciones, cuáles son. Bueno, pues, es que, entre otras cosas, en el debate de las observaciones con Cabeza de Vaca al veto que decretó el Legislativo, la bancada de Morena, a través del diputado Javier Villarreal Terán, reiteró que el compromiso de su partido de estar al lado del pueblo, escucharlos y defenderlos en contra de las pretensiones de quienes integran un gobierno que antepone los intereses de unos cuantos al interés de la sociedad, es lo que dice Javier Villarreal Terán. Te invito a que leas la nota completa, entre otras cosas, mire usted, y es que, pues, regresa a la frontera, el precio bajo a las gasolinas, a pesar del error de Hacienda, pues, desde el día de ayer ya se encuentra a precios que metieron el subsidio y es que el gasolinazo de hace cinco, pues, el de como casi cinco pesos, pues, duró solo tres días en Nuevo Laredo, que, pues, también arremetían en el municipio de Nuevo Laredo a que bajara, pues, ya prácticamente, pues, se normaliza el precio poco a poco de las gasolinas para no afectar, obviamente, a los ciudadanos, entre otras cosas, el día de ayer, el, pues, presidente municipal del ayuntamiento, Victoria Eduardo Gatás, mire usted, pues, acudió ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y presentó su querella del presunto atentado, pues, sí, el alcalde Eduardo Gatás acudió ayer a la Fiscalía Estatal para interponer la denuncia el día de ayer, esto se dio, el, una nota que recta a nuestro compañero Francisco Medina Guerrero, y es que la tarde de ayer martes, el alcalde de Victoria, pues, acudió a las oficinas a presentar esta denuncia y dice el secretario de gobierno, general de gobierno, es una cortina de humo, como Gerardo Peña Flores, dice, pues, que es, tal vez, una cortina de humo, mire usted, en su primer ejercicio de, pues, de revisión a las cámaras de seguridad, estas de video, pues, incluso las llamadas de emergencia 911 del pasado fin de semana, no hay algo, no hay algo que llame la atención, que pudiera vincularse a un atentado contra, pues, las dichas oficinas del alcalde de Victoria, de Eduardo Gatás, por lo cual, pues, de hecho, pareciera que el presunto atentado es solamente un distractor o cortina de huma, como lo pretende encalentar y, pues, enrarecer el ambiente, dice, que hasta ahora ha sido, bueno, expresó Gerardo Peña Flores, secretario general de gobierno, que parece ser que solo es un distractor y una cortina de humo, es lo que dice Gerardo Peña Flores, secretario general de gobierno, usted, ¿qué opina? Entre otras cosas, mire usted en nuestras páginas interiores, lo puede ver, la diputada local del partido revolucionario institucional, Alejandra Cárdenas Castillejos, dice, a Victoria se le respeta, y esto fue, por lo que dijo el pasado fin de semana Eduardo Gatás, de las 32 capitales de la república, que es la más teíta, dice Alejandra Cárdenas, que a Victoria se le respeta, usted, ¿usted qué opina? En deporte, Checo, Checo quiere su revancha y, pues, la selección mexicana, pues, va rumbo, rumbo a Catar. México disputará en duelos de preparación con una escuadra europea y otra sudamericana con rumbo a Catar, ya que, pues, logró, pues, coloarse, por fin, ante equipos que va a tener, la verdad, como Argentina, que serán partidos importantes en la selección mexicana, se llegará al quinto partido, no lo sabemos, entre otras noticias, en la sección de gente, mire usted, pues, los destinos, destinos que pudieras y desearías conocer, te los presenta Valeria Maldonado, toda la información completa, para que puedas leer nuestro periódico, el diario MX, y, por supuesto, que las noticias interesantes del mundo de la farándula, del espectáculo, las puedes encontrar en nuestro periódico, en el estado, mire usted, allá en Gómez Farías, el incendio en la biósfera, dice Seduma, que no afectó, no afectó árboles, ni la fauna local, esta es una buena noticia, a pesar de las más de 330 o más, inclusive más de 330 hectáreas consumidas, pues, el titular de la dependencia, Gilberto Estrella, asegura, que a pesar del fuego, que el fuego es fuerte, pues, ha consumido principalmente hojas y matorrales pequeños, con lo cual, pues, bueno, la noticia, pues, vamos a decir que buena, a pesar de que haber consumido tantas hectáreas el incendio en Tampico, exigen cumplir con los protocolos sanitarios en salud, en la Secretaría de Salud, además, en Güemes, en Realiza Güemes, fuerte programa de descacharralización, ¿no lo sabe? Bueno, pues, saque sus cacharros para que entre en este programa, en Reynosa recomienda gobierno de Redosa y Protección Civil, protegerse ante esta oleada de calor, y es que es vital importancia ponerse a un bloqueador, protegerse, y como les digo, estarse hidratando, porque, pues, bueno, viene esta oleada fuerte y no le vaya a dar a usted tantos males como, pues, el golpe de calor entre uno de ellos, o deshidratación, te invito a que lea nuestro periódico El Diario MX, además, tenemos la liga de expansión, resultados y partidos en nuestra sección deportiva, el día de hoy, ya miércoles, te quiero invitar a que, pues, compres, adquieras nuestro periódico El Diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, ¿qué dice Mailito el día de hoy? Ya mitad de semana, dice, oigan, no me lo tomen a mal, pero no le vaya a pasar a aquel que les platiqué lo que Pedro y el Lobo, digo, yo nomás, yo nomás digo, es lo que dice Mailito, feliz miércoles, sígase cuidando ante esta oleada de calor, cuide el agua, y cuídese usted ante el COVID-19, feliz mitad de semana, soy Paco Aguilar, pásenla bien.